No hay dudas de que L.A.M., el ciclo conducido por Ángel de Brito para América TV, es uno de los programas más destacados de la televisión argentina. No solo tienen toda la información sobre las figuras más importantes del mundo del espectáculo, sino que además sorprenden semana a semana a los televidentes con impactantes primicias. En esta oportunidad, Janina Latorre llevó a L.A.M. una fuerte primicia, una inesperada separación. La separación involucra a dos personajes muy importantes con relevancia mundial. Mucha gente va a festejar. No es solamente infidelidad, es una pareja consolidada, muchos años de pareja. Cuando arrancaron hubo algún escándalo, pero muy chiquito. Él es figura, ella es muy popular, comenzó Ángel de Brito con el enigmático. Va a salir en todos lados, va a hablar todo el mundo. Él tiene un target muy definido. La novia anterior de él estuvo en el bailando, es muy conocida. Ellos están entre los 35 y los 50, tienen varios hijos en común. Los dos son muy famosos, muy populares, agregó Ángel de Brito antes de revelar los protagonistas de esta separación. Estamos hablando del mundo del fútbol, hubo crisis ya. Pasó algo que va más allá de una infidelidad. Se casaron hace muchos años, casi una década, se casaron en la provincia de Buenos Aires. Se fueron de luna de miel a la playa, hicieron un posteo muy lindo en su momento. Están separados Evangelina Anderson y Martín de Michelis, confirmó Ángel de Brito. Ya había habido rumores de tercera en discordia, lo había dado Tartu. Tenía razón, no era una opereta contra River como dijo él. A Evangelina le llegó un mensaje diciendo que él había salido con una azafata de una areolínea que la conoció en un viaje con River y ahí empezó el vínculo, una relación paralela. A ella le llegó el mensaje y él lo confirmó, relató Janina Latorre. Ella lo echó, él está dirigiendo en México. No lo quiere blanquear en el club entonces está metiendo doble turno de entrenamiento. Hay quien te dice que él es esplendido, ella se había enterado lo de la azafata, hubo una crisis pero ella le creyó. Ahora le llegó otro mensaje y él le confesó todo, agregó la panelista. Me la encontré en el Martín Fierro y la vi rara, sensible, señaló Ángel de Brito. Finalmente, Ángel de Brito aseguró, hay otro tema que no causó la separación pero que generó un cambio en la relación, en la familia. Sin embargo, ya ha llegado el final del programa, el periodista dio por terminado el tema y dejó al borde del asiento a más de un televidente. Todavía queda mucho por saber detrás de esta escandalosa separación que promete tener tela para cortar. ¿Qué es lo que tomba libre del equipo actual en怖ín y denominado? ¡Gracias! 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 Bien. ¿Qué es lo que nos ha Shark regime, el regeneration de transformación, ¿ver迭 аалог? ¡Gracias!